Hola mi gente chula, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Y en esta ocasión, ¿qué creen? No te traigo una decoración de Halloween, ya que estamos en octubre y está muy de moda eso. Ya que yo soy cristiana y yo no celebro la muerte, yo celebro la vida. Y te traigo una decoración navideña, ya que la Navidad es esto, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso se celebra el 24 de diciembre. Así es que, no te vayas a ir porque te traigo dos opciones muy sencillas, muy bonitas, para la decoración de los pequeños. ¿Por qué no decorar también las habitaciones? Muchos se enfocan en decorar las salas, las cocinas, porque es el centro de atención de los invitados. Pero yo empecé con la decoración del dormitorio de mis hijos. No te vayas a ir, porque como yo ya les había comentado, mi decoración va a ser en color azul. Porque la verdad, yo no me guío por modas ni tendencias, yo me guío por mi corazón. Y en esta ocasión, ese color fue el que me gustó. Quise decorar en color azul y con detalles súper sencillos y con toques de la naturaleza. Y si a ti no te gusta el azul, pues te voy a invitar a que no te vayas. Porque te traigo una segunda opción de qué es lo que tú puedes hacer en la habitación de tus hijos con toques en color rojo. Así es que, acompáñame y veamos esta decoración con estos dos colores. ¿Qué creen? Me fui a Ikea y cambié el cover que no me gustaba. Y me conseguí este por 5 dólares, un poquito más caro. Pero la calidad es mucho mejor. Es suavecita y es fresca. Yo voy a estar utilizando los tres covers en color blanco. Tanto para la cama de arriba, como para la cama de a medias y para la tercer cama que está a mero abajo de la litera. A mí me gustan mucho estas literas porque me ahorran espacio y son muy funcionales. Ya que tengo tres hijos y pues los tres comparten la habitación. Creo que el color azul no se ve muy navideño, pero con los toques que le voy a poner es lo que le dará ese toque navideño para la habitación de mis hijos. Y en la cama de mi niña voy a poner esta frazada en color rosa. Y como vieron, en la cama de a medias agregué la frazada en color gris oscuro. Como ya les había comentado, este arbolito lo compré el año pasado. Así es que no voy a estar invirtiendo tanto dinero para esta decoración. Simplemente le agregué esa extensión de luces que es de baterías. Lo que me gusta de esta extensión es que, por ejemplo, tiene un botoncito que cuando lo prendes, a la hora que tú lo prendas, tiene como tres horas que puede estar prendido y automáticamente se apaga. Y al siguiente día, a la misma hora que tú lo prendiste, se vuelve a prender. Y así automáticamente lo estará haciendo hasta que se acaben las baterías. Recuerdan que les había compartido un video de cómo podíamos hacer un sticker con luces? Pues es momento de que se tiene que ir, porque ha llegado la navidad. Este arbolito yo lo hice el año pasado. Te dejaré en la caja de información cómo es que lo hice, por si tú quieres también atreverte a hacerlo. ¿Recuerdan esta estrella? Solamente le puse silicón caliente y la pegué en la punta del arbolito. Estas también las compré en las de 99 centavos. ¿Recuerdan estos adornos de madera? Pues los compré en la tienda de 99 centavos. Pero para que le diera un toque más elegante, pues le pinté todo el contorno en color dorado. Así le dio un poquito más de elegancia a estas figuras que se veían muy simples. Recuerden mi gente chula, que todo lo que tengamos a la mano podemos reutilizarla. Por ejemplo, yo estas horas las había comprado el año pasado para decorar en otoño. Entonces ya no las había vuelto a utilizar porque no se me había ocurrido dónde ponerlas o dónde reutilizarlas. Y en esta ocasión se me prendió el foco y las puse en este arbolito. Y creo que quedó muy bien el resultado. Como pueden observar, esta caja negra contiene legos de mi hijo el más pequeño. Pero para que le diera un toquecito acorde a la decoración, pues se me ocurrió ponerle en la tapadera estos listones que me conseguí en la tienda de 99 centavos y la estrella para que fuera acorde al arbolito. ¡Suscríbete al canal! Recuerden que les había comentado que aquí quien iba a disfrutar estos cojines eran mis hijos. Pues aquí el pequeño se parece al cuento de la de Ricitos de Oro. Porque se aprovechó de la cama del mayor y ya no se quiso levantar. Y decía que le gustaba mucho ese cojín. Como pueden observar, solamente cambié las cortinas blancas por unas rojas. Y los forros de los cojines, los quité los azules y puse unos rojos. Dos rojos sólidos y dos rojos con estampado navideño. ¿Ven que es muy sencillo? Que con poquitos detalles se ve muy diferente la decoración. Aunque les seré sincera, también el color rojo me encantó. Bueno mi gente chula, pues hemos llegado al final de este video. Y muchas, muchas gracias porque si tú has llegado hasta este punto, es porque tuviste la curiosidad de ver cómo es que yo iba a darle esos dos toques diferentes a esta decoración. ¿Cuál te gustó más? ¿El azul o el rojo? Déjame en los comentarios. Me gustaría saber tu opinión de qué es lo que piensas y cuál te gustó más. Pero también te invito a que me comentes qué te gustaría ver en el próximo video. ¿La decoración de mi sala? ¿La de mi comedor? ¿O por qué no? ¿La de mi dormitorio? El tiempo se va muy rápido y hay que ponernos manos a la obra para traerte ideas bonitas. Y sobre todo, a bajo costo. Porque este es mi canal. Que invirtamos con muy poco dinero y decoremos con todo nuestro corazón. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Pero recuerden que no hay casa fea, sino mala arreglada. No sé. No sé. Gracias por ver el video Gracias por ver el video